Hola, doctora Andrea Aguirre, que está tan linda con su pancita, no la habíamos visto hace algún tiempo, ya cinco meses, ¿no? Cinco meses, así es. Qué linda, felicitaciones. Gracias por estar aquí otra vez. Qué bueno que estés con nosotros y bueno, justamente nos vas a ayudar, pues, a ayudar a las personas que nos están viendo en casa, una temporada larga, expuestas al sol, ya sea en la playa, ya sea aquí también en la ciudad, y definitivamente hay que tomar las cartas en el asunto sobre este tema. Antes que nada, yo quiero que nos ayudes a entender qué es la insolación, porque tiene otra connotación, es distinta a cuando te quemas la piel realmente y si te enrojece. Exacto. La insolación es un exceso de energía solar que recibe la persona. La persona puede estar deshidratada, puede estar por un exceso de sol, de calor, de temperatura, dependiendo de la persona. Pero en sí, la insolación es el exceso de energía solar a la persona. En ese caso, yo he visto que hay muchas personas que incluso se desmayan y lo que dicen, no, es que tuvo insolación. ¿Qué hay que hacer en ese momento? Exacto. En ese momento, simplemente la persona tiene que rehidratarse, tiene que tomar sueros orales, tiene que aumentar el nivel de minerales y potasio, porque una deshidratación se debe a eso. Insolación, deshidratación. Perfecto. Vienen por eso. Muy bien. Ahora, en el caso de que las personas aquí, ya sean en la ciudad, porque sabemos que, por ejemplo, en la sierra también hay un sol increíble que te enrojece muy fuerte la piel. Aquí en la playa, aquí en Guayaquil, donde sea que estamos y recibimos un exceso también de sol y nos lastima la piel. Exacto. En el caso de que te queda roja, ¿no? La persona debe cuidarse y debe ponerse, en el caso de una persona, si tiene en la casa sábila, se aplica sábila o un aloe vera en gel. Qué bueno. Ya que sea fresco. Claro, eso ayuda a refrescar, ayuda a regenerar el tejido quemado, ¿verdad? Y no lleva a secuelas secundarias como ampollas o quemaduras más profundas, porque a la vez las personas con pieles más sensibles, que son pieles blancas, o las personas de tercera edad, o los niños, que no les ponen protección solar, las personas, estos pacientes tienden a tener secuelas secundarias graves. Graves. Entonces, esto no es un juego. La verdad es que hay que tomar todas las precauciones necesarias. Exacto. En el caso de las ampollas, cuando ya aparecen, ¿qué hacer? Simplemente dejarlas, no incluir más cremas hidratantes, simplemente dejarlas secar. En algunos casos se tiene que reventar para quitar el exceso de agua de la ampolla. Ok. Y de ahí simplemente con un regenerador celular se lo trata. Ahora, una vez que ya el tiempo ha pasado, ¿comenzamos a pelarnos? Claro, la persona tiene que hacer una exfoliación. Ya cuando la piel ya está, ya no está irritada. Claro, cuando ya no está enrojecida. Exacto, ya no está en ese color vivo rojo. La persona tiene que hacerse una exfoliación semanal con sales marinas, minerales, o algún exfoliante natural, miel y azúcar morena. Perfecto. Entonces la persona se comienza a exfoliar y poco a poco va recuperando el tono normal de su piel, para que no tenga dos tonos, porque en la mayoría de casos aparece una zona más oscura que la otra, por lo que se está pelando. Andrea, yo tengo que decir que muchas veces me he tirado el sol y la piel se me enrojece tanto, de hecho por eso le tengo tanto respeto y no me suelo exponer mucho al sol. Y la verdad es que el dolor es súper fuerte, te duelen, sientes que te duelen hasta los huesos, en ese momento que te duele, ¿qué hace? Bueno, la persona tiene que tomar algún desinflamatorio para evitar eso. Entonces desinflamatorio, hidratarse, descansar, porque eso es lo que debe de tener la persona, esos cuidados. Hidratarse no solamente con agua, hay que comprar sueros orales. Sueros orales que tienen vitaminas, minerales, exacto, por la disminución de potasio, todos esos minerales que deshidratan a la paciente y se puede sentir mal, se desmaya. Claro, y hay mucha gente también que cuando se ve con la piel roja o está en este proceso de que se ha quemado, utiliza aceites, ¿qué tan conveniente es? Bueno, los aceites... Para hidratarte, ¿es verdad o no? Bueno, los aceites dependiendo qué tipo de aceite, hidrata perfectamente la piel. ¿Es aceite de bebé? El aceite de bebé obviamente va a hidratarte la piel y es perfecto para la persona que tiene la piel desvitalizada o deshidratada, pero en caso de que tenga ampollas, echar aceite perjudica más o acelera más el metabolismo, el proceso de crecimiento de las ampollas con agua. Ah, claro. Entonces eso es perjudicial. En caso de que la persona tenga la piel reseca, sí beneficia ponerse o aplicarse aceite. Aceite, sí es positivo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se podría una persona insolar sin estar quemada la piel? No, simplemente la insolación es producto de una energía solar en exceso. Entonces si la persona está mucho tiempo en la playa o recibe una actividad física o está en una actividad física como las personas que trotan o corren en el sol y no se hidratan adecuadamente es consecuencia de una insolación. Cuando de pronto hay algún festejo en este carnaval mismo que hubo tantos desfiles, pregones, hay gente que está observando lo que está sucediendo y entonces también podría producirse una insolación. Exacto, una insolación o deshidratación. Ahora las recomendaciones que siempre estamos dando a todas las personas es que hay que cuidar la piel y prevenir es lo mejor. En ese caso, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? En este caso, los tips que debe recibir la paciente, especialmente en esta temporada, es hidratarse continuamente, aplicarse el bloqueador solar cada media hora y tener cuidado de las horas que el sol esté más fuerte. Perfecto. ¿Qué son cuáles? Imagínense, de 11 de la mañana a 2 y media, 3 de la tarde. Esas son las que no deberíamos exponernos. No deberíamos exponernos porque el sol es muy directo. Claro. Entonces la persona puede tener más quemaduras en esas horas que otras horas. Ah, perfecto. La persona tiene que usar gorra, tiene que usar ropa ligera para que no tenga una deshidratación. Y a los niños que se meten en la piscina, ¿siempre se los debe cubrir todos sus bracitos? Exacto. Es mejor que se los cubra con alguna camiseta de mangas largas. Además, hay estas camisetas especiales para agua, las gorras y el bloqueador solar siempre, antes de ir a la playa, una vez que ella esté en la playa y cada media hora. Ok, doctora, muchísimas gracias por ayudarnos a entender todo esto y también por ayudarnos a prevenir justamente y que nuestra piel no se lastime y no tener insolación. Vamos a ir a una pausa comercial por acá. Vamos a una pausa comercial, pero al retornar estaremos ya con nuestro consultorio legal. Si usted tiene dudas acerca de las sanciones por exceso de velocidad, tiene que estar muy pendiente porque estaremos tratando este tema aquí en De Mujer. Los estaremos esperando.